¿Qué es la historia del arte en la Argentina? Hago cuatro recortes sobre la historia del arte en la Argentina, en tiempo y espacio, y voy hablando de los distintos aspectos, digamos, que conforman, digamos, la producción artística y su contexto. Vamos a encarar cuatro instancias, la primera es la conformación de la nación, la segunda es el momento llamado Amerindia, o sea, cuando ahí empieza, digamos, Ricardo Rojas apunta a la creación o al, digamos, al rescate de una cultura mestiza, después los tiempos del Ditela, y por último, el momento actual y las instituciones actuales. Es un tema interesantísimo, un tema que nos convoca, nos interpela, nos provoca, y que por la capacidad y por el conocimiento de este profesor, sabemos que será absolutamente exitoso. La seleccioné en función de ser las más paradigmáticas del momento, las más representativas de cada instante, y los autores, por supuesto, con más resonancia. Vamos a ver de la Valle, vamos a ver Schiafino, vamos a ver Sibori, vamos a ver de la Cárcoba, que son los principales, Quirós, Fader, y algunos de la provincia de Entre Ríos casi desconocidos que aparecen en este periodo. También los sitúan en el tiempo y espacio, las ciudades, porque cambian la arquitectura, la escultura, etcétera, etcétera. ¡Gracias!